La duda, por ejemplo, con las películas, que uno cuando las ve en inglés con subtítulos, los gringos dicen las cosas que dicen en la calle, si se pegan, que se ve con un martillo en el dedo, dicen un carabato, que uno no lo entiende, uno sabe que está diciendo un carabato terrible, pero los traducen como cosas como, diablos, o incluso en la traducción, tenemos un programa que se llama así, maldita sea, y eso es, cuento que está mal, porque no es como, es un poco más hipócrita de lo que ya somos los chilenos. Pero hay palabras, por ejemplo, que se han ido metiendo un poco en contrabando, por ejemplo, ahora decir peo, uno dice peo, ya se puede decir poto incluso, hay gente que ya lo escucha en televisión y no lo encuentra tan raro. Incluso aquí en el programa se han dicho carabatos, huevón, son programas que, o sea, carabatos ya se han dicho, pero hay otros que están vedados, y por eso da tanta gracia cuando las cosas raras del lenguaje nos permiten decir cosas. Por ejemplo, sale una estrella brasileña que se llama Chucha, y todos nos miramos así, se llama Chucha. Entonces viene un programa y todos hachan tallas con eso, como diciendo, tenemos permiso. Entonces, Felo, me acuerdo, le decía, Chucha, qué rico que viniste. Y todos se matan en la revista porque es como el permiso de decir una palabra que jamás podría haber dicho. Hay un grupo que se llama Los Tetas. Entonces toda la radio la presenta, el grupo Los Tetas, y es como el... Es terrible eso, son palabras que se comentan todo el tiempo. En el programa de hoy vamos a hablar de eso, va a hablar en parte, de por qué hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden decir en televisión, hasta dónde se puede llegar. Vamos a conversar con Pilar Armadet, la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, que seguramente tiene mucho que decir sobre esto. Seguramente ya, tal vez ya tengo una sanción a esta altura. El hecho es que va a estar muy bueno el programa. No se separan, que aquí comienza Plastital.